¿Cómo mantener la motivación de la dieta? Que de esto también podríamos hacer otro debate para perder peso. ¿Quién quiere empezar? Bueno, en mi caso la motivación es básicamente por salud, ¿no? Yo tuve muchos problemas de colesterol y a raíz de eso me tuvieron que operar de corazón. Entonces, pues, también, pues, digamos que te conciencias por salud, ¿no? No obstante, pues, también te sientes mejor cuando pierdes peso, te sientes más ligero, te gustas más también, ¿no? Y tal vez eso te va motivando a continuar. Te vas motivando continuamente, ¿no? Porque yo creo que, bueno, es eso. Y también lo que decía antes, ¿no? Intentar relajarse mentalmente, ¿no? No de esto de querer comer o querer necesitar. Pero este punto de relajarte también salió de ti. Sí, bueno, sí. Sí, me ayudó mucho hacer los cursos que hice con vosotros de nutricionistas y esto. Ajá, los cursos educativos de cambio de hábitos. Sí, porque te enseñan mucho el tema de cómo mirar los productos, los ingredientes, las calorías, cómo... Recibir información, ¿lo consideras importante? Sí, sí, muy importante. Porque también te enseñan los cambios de, por ejemplo, para desayunar. ¿Qué desayunas normalmente? Pues, un croissant y... Aquí igual, recibir información de calidad agregaríamos. Y te explican, mira, pues puedes probar esto, que es muy sano y también es bueno. Y lo pruebas y dices, hombre, pues... Y coges otra forma de comer, ¿no? Otra forma de... Estupendo. Yo, en mi caso, sí. Muchas gracias. Mar, ¿quieres agregar algo de la motivación? Sí, en mi caso, por ejemplo, es que siempre había tenido un normo peso, más o menos, hasta que empecé a engordar y aumentar paulatinamente de peso. En ese momento yo enseguida ya me preocupé y mi motivación era, sobre todo, la preocupación de que algo estaba pasando porque tenía una vida muy activa, con una buena alimentación, pero iba aumentando. De hecho, por eso, todos los otros factores alternos, ¿no? La motivación que decía la doctora, mi motivación era que algo estaba pasando y por eso estuve ocho años yendo, pues, a muchísimos médicos, muchísimos tratamientos, la motivación nunca faltó. O sea, yo no identificaba ese cuerpo obeso con el que yo tenía que tener relacionado con lo que comía, con el ejercicio que estaba haciendo. Gracias. Gracias. Gracias.